Hola, espaltanos y espaltanitas. Bienvenidos a Tomodachi Life. Bueno, vamos a ver qué se cuece. ¿Tú? ¡Ay, una carta! No la habíais visto hasta ahora. No os la había enseñado. Mamá, y doble de ober. ¿Estáis bien? Soy yo, Junior. Salí de la isla Laguna el día 13 de julio de 2014. Desde entonces, he visitado el siguiente número de islas. Uno. Hay momentos difíciles, pero también me lo paso bien. Ahora mismo estoy en la isla Char. Se me perdió la cartera en esta isla, pero un residente la encontró y me la resolvió. No son kinkis. Envío también unas fotos que me he hecho en la isla con mi nueva amiga, Sakura. Continúo con mis viajes. Hasta pronto, Junior. ¡Adiós, Junior! ¡Adiós, Junior! Es igual a mierda, sí. ¡Ala! Pírate, mierda, sí. Vamos a ponerle otro pelo, porque es que si no, ni lo voy a distinguir. Si es igual que mierda, sí. ¡Oh, por Dios! ¡Ah, por Dios! Estoy mirando. ¿Os creéis que no sé cómo ponerlo? ¡No! ¡Ya! ¡Listo! ¡Listo! ¿Quieres que llegara al palaciente que conoce a sus viajes? Sí, como siempre. www.spal3ds.com www.spal3ds.com Muy bien. www.spal3ds.com Perfecto. Entendido. Cuando me encuentre con alguien, le diré esas mismas palabras. www.spal3ds.com Me voy. ¡Adiós! Activando estripas. www.spal3ds.com Y a otro algún familiar. No hace falta verlo. Vamos a ver cómo va la hija de Super. Uy, yo estoy en plan amorcito total. Vamos a ver cómo está el bebé. Sí. Por Dios, es un feto. Este es un feto. Es un feto malayo. Madre mía. Si es que aquí va a salir bueno de Super. Imposible. Imposible. Interior Prado. En fin. Compramos. Vamos a ver qué cositas nuevas me han tocado. Bueno, ya hemos visto una carta. La leche con la camiseta extra larga. En fin. Sudadera juvenil. En serio. Son cosas muy feas. Color de peto. Pero no mola. Más cositas. Más cositas. Tío, si es que no toca nada chachihuachis. Ay, me deprime este juego, eh. Dadme pasta, anda. Prueba un delicioso cuento de nata montada. Hoy tenemos pre... Hola. Nata montada. Nata montada. A ver, ¿qué pasa por aquí? ¿Quién se peleaba? Alguien se tiene que pelear. ¿Nadie se pelea? No me puedo creer. Buenos días. Buenos días. Uy, que le miro yo. Me gustaría ponerme un sombrero nuevo. Un sombrero nuevo. Tengo mucho, no te preocupes. Mmm... 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 Le voy a dar la máscara de la ópera. ¡Oh, oh, oh, oh! Dios, da miedo, eh. Pobrecito. A ver, te voy a dar para rematar. Toma. Nata montada. Come. Dios, le tengo que quitar eso. Parece un mente desfigurado. ¡Ah! Vamos a darle un traje nuevo. Traje nuevo. Traje nuevo. Me tocó el otro día uno. El de Nomo. Soy un Nomo. El más chachi guachi del lugar. A ver, vamos a quitarle el gorro. Vamos a quitarle el gorro. Oye, pues si le dejo esta ropa parece casi el traje de agua, ¿no? Sí, alegría. Sí, alegría. Tarja. ¿Qué le pasa a esta? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde estabas? ¡Bee! Por ahí de fiesta. Me gustaría ponerme ropa nueva. Algo bonito estaría bien. Eres exigente, ¿eh? Uy, uy, uy. Algo bonito. Esto es precioso. Es que es todo... Mira, algo cuco. Además, ella lleva una cosa lila en la última temporada. Le ha encantado. Si es que tengo un buen gusto. Estás muy sexy, nena. Dame regalito. Ay, ¿qué le voy a dar? Toma, haz pompas de jabón. No me has dado nada. Pues en un armario estarás. Porque te habré encerrado yo. ¡Buddy! ¿Pero por qué llevas ese sombrero? Pues te aguantas. ¿Qué quieres? Me gustaría ponerme un sombrero para hacer deporte. Son unos tocanarices. A ver, sombrerito para hacer deporte. Una gorra. Obviamente. Esta misma es para hacer deporte, ¿no? Nada. Te voy a comprar esta. Que tengas un buen día. ¡Gracias! Toma. Solo sé darles felicidad. Comida no, pero felicidad a la que hagan falta y más. ¿Nada? ¿No me das nada? Toma, come pipas. ¡Anda! ¡Quejoso! Pues ahora te voy a cambiar el sombrero. Por listo. Y voy a hacer de todas formas. ¡Ja, ja, ja! Eso que veis por ahí es el perro, como siempre. El perro. Vamos a ver las noticias. Bienvenidos a las noticias. De la noche a la mañana, toda la isla se ha puesto camisetas con la cara de Samus Sweet. Está en la fiente que ha desatado ese diseño que hasta los osos del bosque han pedido tallas XXXL. Hemos entrevistado al artífice de esta moda, Samus Sweet, sobre el secreto de su éxito. Con un poco de vergüenzilla, Samus Sweet nos ha comentado. Hice estas camisetas el año pasado para el cumpleaños de un amigo y le encantaron. De hecho, me comentó que todo el mundo le paraba por la calle y le preguntaba dónde la había comprado. Así que se me ocurrió la idea de venderlas por internet y sacarme en sobre sueldo. Hemos preguntado su opinión a algunos residentes de la isla. ¿Qué? ¿Qué? Me gustaría dejar de mirar, pero es que no puedo. Ya, ya, te gusta, ¿eh? ¿Por qué no me salen noticias mi chichiguachis? ¿Qué están haciendo? ¡Ay, esto con las pompas! ¡Qué mona! Pues nada, espata, nos lo vamos a dejar aquí porque esta está súper feliz con las pompas. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales que son Twitter, barraspal3ds, Facebook, barraspal3ds, Instagram, barraspal3ds. Estáis aquí en el canal de YouTube de Spalteam y nos vemos, como siempre, por los foros de spal3ds.com. Bye, bye.